Bienvenidos, en Chocolatería presento la forma de elaborar espirales. Estos nos servirán para decorar pasteles y postres. Fundimos a baño María la cobertura de chocolate. Sobre una mesa colocamos un trozo de acetato de largo deseado, cubrimos con la cobertura y extendemos con una espátula pastelera. Ahora, limpiamos las orillas del acetato entre el dedo pulgar e índice. Lo colocamos a un lado y recogemos el sobrante del chocolate. Cuando ha fraguado el chocolate, con la ayuda de un cortapastas, cortamos por mitad y posteriormente cada mitad nuevamente a la mitad. Torcemos el acetato entre las manos y lo sostenemos unos momentos. Llevamos a refrigeración tres minutos. Con precaución, retiramos el acetato y tendremos nuestros espirales listos para ser utilizados en la decoración de nuestros postres. Como verán, es una forma muy sencilla y práctica. Hasta la próxima.